Un día desperté sin seguir el rumbo exacto El recuerdo al tiempo, un recuerdo al tacto Un día desperté sin seguir el rumbo exacto Pocas veces recupero aquellas emociones tan extrañas Confundí la oscuridad con legañas en pestañas La esperanza sigue intacta, si diminutas letras figuran en mi acta La mentira sería en vano y el fracaso lo escribí en otro plano Redactar otro episodio pues es obvio que mi fuente era el odio La existencia de un sinfín de finales alternos en mi parecer escruento Muchos pensarán que mi visión va hacia el más allá Dentro de los márgenes de lo que llaman realidad Redefino el concepto en su mayor grado de dificultad Esculpo en los teóricos metódicos ya que son los herejes para mí Hoy pensar en ti, mañana por fin podré darte un sí Pues de eso se trata, un día voy en micro, otro día voy a lata Así de caprichoso es el destino, sin tu rostro mi recuerdo vino Renacer en este amanecer, abrazarte si te vuelvo a ver Empezar de cero pues te quiero conocer Tu corazón mi cárcel del cuasor rehén Parece que tomé el vagón correcto de este tren Me niego un hola te quiero y hasta luego sin saber por qué Mucho menos que darme monólogo en el prólogo Escribir con tus caricias y tus besos el final de este epílogo Un día desperté sin seguir el rumbo exacto El recuerdo al tiempo, un recuerdo al tacto En estos versos libres busco un beso, un rezo Un beso de eso que me sabía llanto, a canto de este viento Tanto en este libro que abrí un manto, a letras que me hablaron wrong Al verme sediento, dejando en extravíos en paramos vacío Puestas de luna y sol, lleno de tanto hastío Al frío y al calor, la tentación de hundirme Partirme en frenesí, lograrme revivirme Renacer mis ojos, cantos con la lluvia y punto Renacé al vencer mis viejos tormentos Y ya no corro más, ya si camino lento Renacer al paso exacto, decir lo que siento Guardar en esta mezcla, guardarme y renacer de pronto Un gran abrazo, darme, darte, dar, más, dar, más, darte, dar Yo renacerme, serme entre mis tantos cantos Encantos a la idea de ser libre Encuentros en los antros que con cantos nos den cobre Sobre la ciudad dejé mi alma atado un sobre Viajando con las cartas listas pa' que mi alma nombre Para nombrar mis días, noches y canciones Para renacer en esos corazones Renacer, coserme entre mis locas emociones Que valga más el viaje, que el viaje valga más Un día desperté sin seguir el rumbo exacto El recuerdo al tiempo, un recuerdo al tacto Un día desperté sin seguir el rumbo exacto Un día desperté sin seguir el rumbo exacto Un día desperté sin seguir el rumbo exacto El recuerdo al tiempo, un recuerdo al tacto Un día desperté sin seguir el rumbo exacto 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 Un día desperté sin seguir el rumbo exacto